Bienvenidos al curso de OSPF y OSPF versión 3. Yo me llamo José Tomás López. Si habéis seguido la ruta de certificación en Core ya me conocéis de otros cursos y si no, bueno pues actualmente trabajo en el departamento de ingeniería de red de una empresa de servicios IT y cualquier cosa me podéis ubicar en Linkedin en este enlace. En este curso como requisito básico lo que se recomienda sería tener los conocimientos básicos a nivel de enrutamiento IP, básicamente una visión muy general de los protocolos de enrutamiento dinámico. De hecho están cubiertos en el curso 3 de esta certificación de este PAD, de certificación en Core, que sería la parte de fundamentos de enrutamiento y servicios IP. Si habéis hecho por ejemplo un CCNA que tuviese la parte de OSPF pues también sería válido y de hecho como vamos a ver el protocolo desde el principio con tener una base muy mínima ya tendríamos. El curso se estructura en cinco secciones. En la primera vamos a ver los fundamentos del protocolo, vamos a hacer una introducción, vamos a ver aspectos básicos tales como cómo se crean adyacencias, qué tipos de paquetes de OSPF hay y etc. Posteriormente avanzaríamos hacia la parte de OSPF avanzado donde ya vamos a ver temas por ejemplo como el filtrado de ruta, cómo filtramos las rutas dentro de OSPF. Seguidamente pasaríamos a lo que son los laboratorios, tendríamos dos partes, una que encajaría en la de una parte básica, por decirlo una configuración inicial y después una más avanzada, una configuración donde veremos toda esta parte de filtros, de filtrado de rutas y finalmente tendremos dos secciones que van asociadas a OSPF versión 3 que sea una parte teórica la que comprendería los fundamentos y otra parte de laboratorio. El objetivo sería conocer los aspectos básicos de este protocolo tanto en su versión 2 como en su versión 3 y sobre todo conocer la operación, cómo funciona todo todo lo que necesitamos de cara al examen en ENCOR y finalmente también hay una parte muy importante de laboratorio con lo cual tenemos que conseguir asimilar cómo lo configuramos, cómo hemos de desplegar el protocolo y de que nos podamos sentir cómodos ante una configuración OSPF. Hasta aquí este vídeo sobre la certificación CCNP Enterprise en el Cursos EPF, espero que os haya gustado y si queréis seguir aprendiendo sobre esta tecnología pues hacéis clic en el botón y accedéis ahora al curso de Open Webinars.